Y esto va para toda la raza, baila ahora Si bailas en el chete con cachete, en el chete con el pechito y en el ombligo con el ombligo Si me animo a bailar contigo, bailar contigo si tienes motivo Por eso si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos, si juntamos el ombligo Podiendo si se siente bien lo lindo, bailamos si se siente divertido Bailamos con cachete con cachete, juntemos con pechito con pechito Movemos con el ombligo y que si nos gusta, si a todos le seguimos ¿Qué tal si juntamos todos los demás? ¿Qué tal si juntamos todos los demás? Aquello, aquello, lo de ellos, 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 lo Aquello, aquello, lo de ellos, lo de ellos, lo tuyo, lo mío, con ritmo, lo de ellos Yo no quería, pero, bueno Si bailas de chiste con cachete, con pechito, con pechito, con pechito, yo me digo con lo mío Así me animo a bailar contigo, bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos, juntamos el ombligo Moviendo si se siente de lo lindo, bailamos si se siente divertido Bailamos con cachete, con cachete, juntemos pechito con pechito Movemos con ombligo, con ombligo, que si nos gusta jugar todo le seguimos ¿Qué tal si juntamos todos los demás? ¿Qué tal si juntamos todos los demás? Aquello, 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 lo de ellos, lo de ellos, lo tuyo, lo mío, con ritmo, lo movemos ¿Qué tal si juntamos todos los demás? ¿Qué tal si juntamos todos los demás? Aquello, aquello, lo de ellos, lo de ellos, lo tuyo, lo mío, con ritmo, lo movemos ¿Qué tal si juntamos todos los demás? ¿Qué tal si juntamos todos los demás? ¿Qué tal si juntamos todos los demás? ¿Aquello, aquello, lo de ellos, lo de ellos, lo tuyo, con lo mío, con ritmo, lo movemos ¿Cómo lo bailamos? Si baila muy cachete con cachete, con cachete, con pechito con pechito, con ombligo, con ombligo Así me anima bailar contigo, bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos, juntamos el ombligo Moviendo si se sienten en lo lindo, bailamos si se sienten divertidos Bailamos con caquete, juntemos con pechito, con pechito Movemos con un vino, con un vino, y que si nos gusta que a todos le seguimos Y que si juntamos todos los demás, y que si juntamos todos los demás Que tan chistamos todos los demás, que tan chistamos todos los demás Aquello, aquello, lo de ellos, 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 con los míos, con los ritmos, los hombres